No, ya no creen Dios, ni en todos sus troades Y es hora que alguien diga todas sus verdades Maldita ciudad, todos son iguales Con diferentes nombres, con las mismas calles Que rezarás por mí, dulce orador No sirva de nada, nada cambiará Ya me fui y me escapé por la ventana Aca se frío y olvidamos las llamarras A convertir la nueva casa en fogata Si la vida es cara y la solución macabra Como la solución macabra Creo en el adiós, es el vicio de un relato Para eso me he rodado tu retrato Llegar al final, te desea lo sensato O tal vez morirme salga más barato Que rezarás por mí, por un pecador No me conoce nada, nada personal Ya me fui y me escapé por la ventana Aca se frío y olvidamos las llamarras A convertir la nueva casa en fogata Si la vida es cara y la solución macabra Aca se frío y olvidamos las llamarras Aca se frío y olvidamos las llamarras A convertir la nueva casa en fogata Aca se frío y olvidamos las llamarras A convertir la nueva casa en fogata Aca se frío y olvidamos las llamarras Venga, quita esa cara